hola el molimiento buenas tardes pues aquí en movimiento ya si ya listo aquí pescando ya ya tenemos un pescado ya ya gracias a dios ya diosito ya me dio uno y pueden verlo ahí esta vez ahí lo van a ver si ahí esta este agarrando es bien raro como que es un pescado de gato así se mira aquí lo tengo que esté agarrado mi amigo vivo está si está vivo si es que a poquito lo acabo de agarrar pues aquí estamos anzaleando en el muro y lo tengo que no se vaya a morir que vaya vivo para la casa allá va a echarlo para allá se puede caer el teléfono venda por eso estamos sacando de aquí lo saqué ojalá dios quiera que saquemos otro pues aquí estamos en movimiento agarrando los pescaditos por lo menos este este se llama filín filín este es un filín por eso tiene antena mira la barba que tiene si ya está viejito ya ya está viejito por eso tiene barbita ajá aquí estamos con todos los poderes si llegamos al destino andemos a venir allá arriba nos van a salir a pero como hay unos jóvenes por allá si nos venimos para acá mejor aquí estamos bien aquí venieron ellos no ha hablado nada jajajaja 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 yo si gracias a dios estoy agarrando poco a poco a mi me estaban picando chimbolitos ah no hombre chimbolitos muy chiquitos están yo los pescos oleosas si aquí me está picando una gran mojarra pero no me quiere caer aquí están ilusamente volados aquí yo también tengo mi azuelo jajajaja 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 dios mío este grande y el azuelo suyo ahí está ves ah creste me lo creste si si yo lo voy a agarrar dame para acá porque me voy a acertelo de un lado ajá también a ti hay pescado si no con este no lo detengo voy a poner el del del niño mejor este el anzuelo del niño ajá lo vamos a pulsear porque es el grande si este es más grande es más hueso ay este le he puesto no hijo si no hijo se me le pone la botulita esto se le recibe para no se vea puntita no es como el pescado bien delicado el cascarón no le gusta ah yo lo tengo comprobado el cascarón del chacalí no le gusta a ver por qué porque como es duro uy viste me caí en el set ay el chacalí se me fue pero la cabecita es apagada si la cabecita no se no se comen no eso no no son malos no no si calle tú y y y andy ojalá que agarremos con otro que agarrémoslo vamos uno suyo uno mío pero el del abuelo falta pero el del abuelo parece que tenga una edad si si mire 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 que 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 aquí aquí está el trono mojado si pero voy a poner más bocado porque este bocado ya no existe poniendo los chacalíes aquí ves mhm ves estos unos chacalíes que agarramos si y estos se hacia aquí ves apestan apestan anda bien bonitas apestado ajá puro pescadito se come también así cuando recién agarradito ajá así viejito no se comen ajá mire eso que le cayó al pescadito ajá vamos a ver ahora escondido está si escondido está vamos a ver mire 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 ya no lo sabía no te dar un ratito pues se la estribe yo si hago a manito lo dejo un ratito pero como el pescado es listo porque sabe que el pescado cuando uno está así está perdiendo es lo que hace es solo morderlo sobre las bonitas ajá vamos a ver ahora así me está mordiendo a mí mire pues se me quedó aquí estamos en movimiento pescando si te lo digo todos los amigos que los están apoyando lo hacemos de corazón pues si aquí estamos para adelante vamos por los seis mil en el nombre de Dios mire 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 estas son mojarras si mojarras porque aquí abunda la mojarras una vez aquí un camarón y camarona también si el gusto son los camarones si a mí no me gusta hoy si mire 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 mi hijo no lo comieron si el ganito me lo dejó el ganito me lo dejó y pues aquí vamos a ver si capturamos uno porque con este anzuelo solo capturado allá en el río rosario y con este otro fondo no he capturado porque cómo se van los los pescados Solo uno. Ay, no, eso venda. Ese venda. Ese chucho, ¿ya vio? ¿ya vio? Ah, ese chuchito de arriba entonces. Sí. Ay, pero mira qué bonito, el negrito con grisito. A mí me gusta ese color. Sí, bonito ese color. Como el carrito malo se los que roban. Sí. A mí que se hizo. Buscados pueden andar. Ajá. Les huele esos dolores. Aquí siento el que ha venido yo. Siempre he agarrado mis mareas. Ahí estábamos aquí. Pues mira. Ajá. Aquí estamos disfrutando de una pesca. Aquí en el muro. Mira, ahí se ha rebasado el agua. Ajá. No, pero este es el camarón de mi chica. No puede ser una vieja. Como ellos se mantienen aquí abajo del muro este. Una vieja puede ser. Ajá. Son listas. Son listas. Sí. Ahí es como este cuadrón tiene suelitas para adentro. Miren. Miren. Ahí se me pasó. No, y el problema es que tiene el nudo también la cuerda. Sí. Lo voy a agitar hasta cuando ya lo voy a reventar de aquí. Y luego hacer otro nudo pero más pequeño. Porque estos nudos de hechos siguen grandes. A ver por qué. A ver. A ver. También puede ser misterio. Ajá. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Sí. Ajá. Yo no sé. Ahí me puse yo. A mí no me hizo nada. Ajá. A mí sí. Como que tiene que estar así como estoy yo. Ajá. Tiene que tener esta posición. Porque si no tiene esta posición, el pescado no le va a traer. No. Uno está así a sombra. No tiene que hacer sombra uno. Ajá. En la sombra está acá. Miren. Que, que, que. Ahí quiere decir que se. Si, si me es. Levanta la cámara. Si me, si me es. El pescado desde que le es de anguilla. Ha de ser otro pescado más raro. Anguilla. Anguilla no comen eso. Bien. Anguilla es bueno. Ajá. Ajá. Si. 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 Bebuk. Si. Ay. manifesto. Ah. Si. Mamá. Vivo, ahí tiene hijos. Sé. Que si. Si. Sé. Necesito. para allá se mete la cuerda que se mete ahí y ahí se va a comer mira esto es una saco que me lio venda mira cuando me dejo el bocado siempre cuando me pica me deja el bocado en un hilito y si yo lo dejo así otro pescado solo a quitar me lo llega sosetita sosetita si no también ese nudo tiene miedo si cosi ah pescando también el perrito pescando anda se atuende una vez venido pescando anda a toby ajá ajá también el puede pescar una boquita ah el perrito malo es listo para pesca ajá a las chacalines mira que para este lado como que allí están los pescados más grandes ella quiere hablarle que se meta quiere ahí tiene una fe aquí en esta presa en las noches usted llega a venir por acá aquí lo asustan quien aquí mira que sentí cuando viene aquí viene a veces viene asustada anda no eres como aquí hay mucho misterio que estos árboles aquí llaman mucho la atención porque se ven cosas acá bañando sale corriendo un animal y se encuentra ahí vive ahí vive pero es bien raro porque solo ha tenido la zona quizás ese animalito ahí murió quizás no son animalitos malos malos y mira aquí viene ayudona no le damos bulla no le damos bulla no le damos bulla no no le damos bulla por eso ha dicho yo que algún día que vaya al mar voy a ir pero voy a llevar guantes voy a llevar guantes porque allá son más grandes los pescados sí porque allá había ido y ahí había agarrado pescados así de grandes almirables los pescados otro día vamos se te pase esto llevamos guantes chulumbas ya no te llamaba como clés dos cada uno verdad sí 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 yo estaba bien mire vamos aquí me está picando mi hijo aquí le ando enseñando a usted hijo para que usted mire que no está pobre 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 mire como lo comieron de regreso mire como lo comieron de regreso mire vamos a ver ah que está saca lindo ají y aún voy a dar más ya me voy a agarrar más nosotros haremos esto ya jajaja mire ya vamos a dar más ya vamos a poner más carnava porque la carnava estaba buena para estos pescaditos porque nos están comiendo bastante primero Dios que con este vamos a agarrarlo ella está lleno si vamos a agarrarlo ají ni se va a poder mover sí 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 claro ahorita se viene este pescadito primero Dios vamos a mirar a tío Foncho mire ve tío millo hacerle una chiquita para la chiquita no sé qué clase de pescado será hijo pero vamos a capturarlo y vamos a comer los friquitos todo el suyo falta el mío y para mi abuelo también también para el abuelo por eso ojalá que agarramos más primero Dios mi abuelo tiene pescado seco ah lo mejor este pescado mire mire sí mire ya tenemos mala suerte ajá ajá ya vamos allá a piedra suerte ajá 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 ¿cómo se llama? piedra suerte piedra suerte ajá ajá mire me lo jalan me lo jalan pero como cuando yo le digo a ajalarlos ellos los sueltan ligeritos pero qué bueno que ella haga regula ya pura bendición ya voy a ver te puedo ayudar después no mire ¿no has fijado cómo le hizo? sí este es chulo este es grande a mi meomina hazme a ver a usted lo bota a ver pa donde vamos a ver ahora como lo paga jajajaja es la cosa seria yo creo que hacer filín igual es el que acabo de agarrar es mal ande, a mamá tiza es es mal ande a mamá lo voy a sacar dijo primero, yo voy a luchar y me dijo como que se quiere venir aguita porque esta opaco si esta opaco se nos va la luz celestial ajajaj asi digo yo si a papas malangas los papas malangas esas son mal andes a donde estan? a alla ah si los quequesque ah si asi se ven son iguales se parecen pero esos son quequesque pero ese quequesque es bueno para agarrar cangrejos ah para agarrar cangrejos como? a se le ponen los pedacitos de quequesque a a agarrar cangrejos eso es buenisimo yo he visto como lo agarran la gente para un dia te vayamos a punchar llevemos es bueno llevar eso pero tiene que tener una trampita junto ¿como? a le meten los animalitos de la perrita a comer hay que no no pone mas muchas hojas al suelo iba esta comiendo el si 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 a la ramadilla la ramadilla no hubiera que estaran saliendo hijo si voy a esperar que descanse un ratito saluditos y bendiciones amigos que dios les bendiga y soy don barra con todos los poderes que dios les bendiga a 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 Gracias.